Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar sobre la Pascua sueca. Voy a hacer un resumen de toda la tradición sueca, de lo que comen, y de toda esta historia de qué es la Pascua sueca. Y al final del vídeo os voy a enseñar mis huevos de chocolate, de chocolate de Pascua, de huevos de golosinas. Aquí en Suecia se celebra bastante la Pascua. Me he dado cuenta que, bueno, de donde yo vengo no se celebra tanto. Pero aquí puedes ver en todas partes, que si chocolate, que si huevos de Pascua, que si el conejo de Pascua, un montón de cosas golosinas, dulces... Y la verdad es que aquí lo viven, de verdad. Decoran la casa, ponen mantelitos con dibujos de conejos de Pascua, gallinas... La verdad es que es una tradición muy bonita. Cuando yo era pequeño, como soy mitad alemán, la tradición era esconder alrededor de la casa, o alrededor del jardín, diferentes dulces o diferentes huevos de chocolate, y yo tenía que luego ir buscándolo, en plan búsqueda del tesoro. Aquí en Suecia creo que también se hace, no es tan común, pero yo creo que es una tradición general en el norte de Europa. Otra cosa bastante curiosa que hay aquí en Suecia es una tradición en la cual los niños salen a pedir dulce, de casa en casa, como si fuera Halloween. Y van disfrazados de brujas o de vampiros. Las niñas van con pecas, un pañuelo a la cabeza, y van disfrazados con colores. Es una versión bastante feliz de una bruja, para decirlo de algún modo. Van de casa en casa, van repartiendo como si fueran trocitos de papel, como si fueran tarjetas, con dibujos, un conejo de Pascua, una gallina, un huevo de Pascua, y en la cual pone Feliz Pascua o algo de eso. Lo van repartiendo de casa en casa, y a cambio van recibiendo golosinas. La comida típica aquí en Suecia, la comida de Pascua, es básicamente casi como la de Navidad, es muy parecida, lo que pasa es que quizás lo harán un poquito diferente. Pero, básicamente comen lo mismo. Aquí siempre vas a encontrar carnes, pescados, mantequillas, albóndigas, salmón ahumado, salmón marinado, arenques marinados en mostaza o en diferentes tipos de salsas, salchichas, papas, paté, y sobre todo, huevos. Ya luego por la noche ya comen cosas como cordero, cosas un poco más complejas, pero por el día hacen como una especie de buffet frío-caliente, y ya por la noche hacen una comida como con cordero, con papas, espárragos, verduras, algo similar, algo por el estilo. Una bebida muy típica aquí en Pascua, no es una bebida alcohólica, se llama Posc Mousse. Posc, de Pascua, Mousse. Aquí se suele tomar también en Navidades, pero se llama New Mousse, y en Pascua simplemente le cambian el nombre, lo mismo, lo llaman Posc Mousse. No sabe a Coca-Cola, no es Coca-Cola, parece Coca-Cola. Básicamente es agua carbonatada, azúcar, extracto de lúpulo, extracto de malta, unas cuantas especias, y zumo de limón. Yo ya lo he probado antes, esta es la versión light, ya que la otra versión es igual, simplemente la etiqueta es amarilla y no pone light. Vamos a probar esto. No sé por qué pongo cara de sorpresa, como si yo lo he probado un montón de veces. La verdad es que sabe como si fuera Coca-Cola caducada, muy caducada. Pero sabiendo bien, es decir, es dulce, es carbonatado, tiene gas, tiene un toque un poco amargo-dulce, una cosa ahí entremedia. Bueno, seguro que habrá un montón más de tradiciones y de cosas que me habré saltado, pero en la descripción del vídeo voy a dejar unos cuantos links de los cuales, si te interesa, puedes echarle un vistazo. Porque ahora es hora de enseñar mis huevos. Aquí tengo una variedad de huevos que he comprado el otro día. Unos son de este tamaño, a ver si se ven bien, a ver si enfoca. Con esta luz, la luz no ayuda mucho. Bueno, básicamente lo que sale aquí son conejos de Pascua y una gallina por aquí, un gallo y pollitos. Hay diferentes tamaños, grande, pequeño, luego hay uno que es gigantesco. Y también tienen corazones de Pascua. Pues bien, una vez tienes los huevos de Pascua, hay que rellenarlos con golosinas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, como podéis ver, aquí tengo unos cuantos huevos de Pascua, no voy a utilizarlos todos, voy a utilizar simplemente el grande, supongo, sí. Vale, aquí podéis ver el interior y ahí podéis ver el dibujo. Y os voy a enseñar las golosinas que he comprado. Vamos a rellenar un helado y os voy a enseñar aquí típicas golosinas que compras en el supermercado. Y vamos a ver, una calavera, otra calavera, esta es de regaliz, esta es como de melocotón. Otra calavera, otra calavera de regaliz y esta calavera que es la primera vez que la veo, que es más por Pascua, supongo que será limón y vainilla o algo así. Y empezamos con los conejitos, un conejito. A ver, la luz no ayuda, el conejito un poco, un poco rarito el conejito, pero tiene buena pinta, es como blandito, supongo que será como de algodón, de nube de algodón, de azúcar. Conejito de chocolate, vale, dentro es como si fuera nube de algodón de azúcar, le acabo de decapitar. Otro conejito igual, conejito, conejito. Una calavera, me había olvidado de esta, esta es fresa y vainilla. Chocolate, dentro tiene crema de cacahuete. Y aquí vienen los típicos huevos, huevos de chocolate, básicamente, este supongo que tiene como fresa por dentro, este es de vainilla, es chocolate, pero tiene vainilla por dentro. Y este es de caramelo por dentro. Luego están las versiones más pequeñas, de los huevos de chocolate. Luego están estas bolitas de chocolate. Y aquí tengo unos patos. A ver si se ven. Esta luz no me está ayudando nada. Pobres patos, se ven más blancos. Sí, patitos. Un huevo frito. Una mini seta. Otro pato. Bolas de huevos. Estos son huevos. Básicamente es azúcar, sabe a azúcar. Un calamero y tiene un montón de azúcar. No está tan bueno. Y... Otra calavera. Y un montón más. Vale. Uy, se me escapó uno. Bueno, aquí básicamente es casi todas las mismas golosinas. De todas formas, si quieres ver un vídeo en el cual explico golosina por golosina, sobre la golosina sueca, te recomiendo que te pases por un vídeo que voy a dejar el link por aquí, supongo. Echale un vistazo y ahí explico golosina por golosina. Hago una review muy buena sobre la golosina sueca, si te interesa. Pues bueno, este es mi huevo de pascua. La verdad es que es bastante pesado. Y lo que me ha salido el huevo, simplemente el huevito este, si lo consigues en algún sitio más o menos barato, está alrededor de las 15 coronas. Y el contenido en golosinas, que no sé cuántos gramos serán, pues creo que esto me salió como unas 40 coronas más o menos, todo lo que hay aquí dentro. Así que, sí, en total te puede gastar unas 70 coronas en un buen huevo. Aquí está. Y luego le puedes poner más cosas dentro si quieres, o puedes poner, no sé, si no quieres poner golosinas porque no eres un fan de las golosinas, puedes poner algunos regalitos dentro. No sé, cada uno pone dentro de su huevo lo que quiere. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo sobre la golosina sueca, no, sobre la golosina, sobre la pascua sueca. Ya sé que ha sido un vídeo un poco improvisado, que he decidido hacerla, vamos, ayer pensé en hacerlo y hoy mismo lo estoy haciendo. Y eso, espero que os haya gustado. Y coméntale, ¿cómo celebras tú la pascua? Bueno gente, muchas gracias por ver el vídeo, por puntuar, suscribiros y comentar y todas esas cosas. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.